Música A ver, quito el rojo trasero también o lo dejo aquí Música Venga, os vamos a enseñar lo que es la sala fusión A ver Esa es la sala fusión Aquí estaremos a 56 grados Y esto es la vista de la sala desde el escenario Y estos dos son dos malacos que están ahora mismo diciendo que no se van a poner nerviosos No, no nos vamos a poner porque ya estamos Que bonito, que bonito Y ahí sale nuestro técnico Bueno, pues aquí va a ser todo el lío ¿Dónde está Manu? Manuel Ternando Con nuestros colaboradores Y ahora a venir, os voy a presentar Al fiera que lo, al fiera que lo ha organizado todo Jajajajajaja ¿Ah sí? ¿Ya está grabado? Aquí el señor Agustín Mejor me decía y me cambiaba No, 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 no Y aquí tenemos el Superordenador Luminoso Pues nada, nos vemos el sábado Chao